¡Suscríbete al canal! ¡Huey! ¡Fuey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mutense! ¡Mutense! ¿Para qué me vamos a mutear, wey? ¡Hijo, que pendeja! Viste eso, viste eso ¿Quién fue? Pon el botón, pon el botón Se lo vi, se lo vi, se lo vi, me cago en la boda ¡El oxígeno, güey! ¡Wey! ¡Está cerrado, está cerrado! ¡Nos van a matar aquí! ¡Alguien va a morir! ¡Alguien va a morir aquí, güey! ¡Alguien va a morir, güey! ¡Ahí está! ¿Quién fue, Charlie? ¿A quién viste? El negro, güey. El negro se me echó la rejilla Luego, luego. Ah, no, el ese, el ese, el ese, el ese El verde, baboso, se metió Se metió a la rejilla El rojo El rojo y yo lo vimos ¡Mentira, güey! ¡No, mami! ¡Bótenlo! ¡Mentira, güey! ¡Fue ese! ¡Ahí está, güey! ¡Eres tonto! ¡Es que pendejo! ¡Es que pendejo! ¡Sería un pedazo, güey! ¡Me voy a mover! Y el boda se había metido a la rejilla ¡En qué piso! ¡Please, no soy yo! ¡Tu culo! ¡Tu culo! ¡Left! ¡Ah, se fue! ¡La presión social, güey! ¡Me aguantó el estilo, güey! ¡Es que, güey, pague la cara, güey! ¡Todo idiota! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? 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 ¡Tapuñalo! ¡Epa! ¡Yo lo fui! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas! ¡Wey, qué pedo! ¿Qué te pasa, güey? ¡Qué puerco! ¡Estoy muerto, amigo! ¡Sí, fue ese maldito puerco, güey! ¡Desgraciado, güey! ¡Word, Word, Word, Word! ¡Sí, pues uno, mami! No te abras la bilingüe ¿Qué te gordo, güey? Unos momentos después Me acabo de decir que me acaban de culpar a mí, güey ¿De huevo? Hablas como el orto, Rianan? ¡Word, Word! Parece como un puto sonido de Pokémon, ¿me entiendes? Rianamón, yo te escojo, Word, Word ¿Y este dónde va? Mira, se acuerda ¿Por qué votaron por mí? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Mira, mira, Dios, se fue, güey Unos momentos después A tomar por culo a la puta calle, por tonto Noche de mierda Es como mamichón Como no sea él, pues nada, me caía mal ¡Me cago en todo! ¡Es Rianna! ¡Es Rianna! ¡Te lo dije! ¿Quién era Rianna? ¡Morg! Sobre, se fue el cantarillo ¿Cómo me meto? ¡Ese pendejo! ¡Uy, chinga, es su madre! ¡Ese vato se paró por la cantarilla, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¿Quién se paró por la cantarilla? El... Don Señor ¡Bum! ¡Como! ¡Bum! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¡Qué pedo! Le iba a poner, prefiero Movistar Pues nada, trabajar chavales, mucho gusto en conocerlos Si se mueren, no los conozco Ya murió alguien, güey, ya murió alguien Yo no lo adiviné Mataron a su ciudad, güey ¿Cuál de ustedes dos crueles es el verdadero sucio Dan? ¿Soy yo? ¿Ya votaron? ¿Sabes qué? Voy a dar skip O no sé si votar por Fox, güey Ok, pero no pasó nada, todos se escapearon Ahora somos sospechosos Muy bien, Charlie Hola, chaval ¿Qué pedo? ¿Mataron a uno? No, no, mataron a dos, ¿tú encontraste cuál? Encontré a Fausto, Fausto, ¿qué pedo? Yo encontré el naranja ¿Qué pedo? Todo por culo el Fox A tu casa, amigo Si no hablas a tu casa Voten Ya voto Toma ya ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Qué ortoano! ¿Qué pedo? ¡Son estúpidos! Es que son estúpidos Es que son estúpidos Es que son estúpidos ¡Ay, qué pedo! ¡Qué grandes! Juegos de tectiles con los mejores de la vida ¡Pero era Tensé y Daniel! ¡Pero era Tensé y Daniel! No fue, bro Pero regreso, carnal ¡Pero era Tensé y Daniel! ¡Pero es Tensé y Daniel! ¡Jajaja! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¡Mataron al loco? ¡Jajaja! Y a ti Inocente lo vio, güey Inocente lo vio Él sabrá qué hacer, güey No voy a matar sangre fría No voy a matar No voy a matar a sangre fría ¡Jajaja! Yo no voy a matar Yo voy a votar Yo voy a votar por él Yo voy a votar por él Yo lo vi Yo lo vi No, dice Puto puerco Sí, bro Admito tu pecado Y estarás en paz a nuestro Señor Jesucristo Contaron por él Es que se han retrasado ¡Ves! ¡El impostor, güey! Ahora no nos falta uno Ah, ya ganamos Ah, es más fácil las partidas Vamos a meternos a una que dice AMLO ¡Qué pajo! ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? Jugando por E-File, jugando por E-File, jugando por E-File ¡Eh! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se chingaron con razón No mames, mataron a AMLO, güey ¡Bichas Chairos! Y me mataron al El Freeur. ¿Quién mató a AMLO? ¡Mantaron al 3 Sibanda! ¡Mantaron al 3 Sibanda! Mataron al 5 Sibanda Seguí, ¿verdad? ¿Qué dices a tu favor? Estaba con tu... Estaba con tu mano, güey. Más respeto, bro. No, ¿sabes quién no habló? El Yau Kono. El Yau Kono no habló, güey. Voy a votar por él. El Yau Kono no habló. Sotaku, ¿cómo quieres que va a hablar? ¡Hijo contra mí, güey! ¡Hijo contra mí! ¡Dios putos! ¡Hijo de su madre! ¡Van a valer perros! ¡Sí, güey! ¡Grande! ¡Qué grande! ¡No mames, güey! ¡Carlos Trejo! ¡Carlos Trejo! ¿Ya? ¿Ya estamos de salvo? ¡Alejate de mí! ¡Qué puto puerco! ¡Qué puto...! ¡Hijo de qué rata! ¡Qué rata, güey! ¡Qué rata, güey! ¡Sacó a un inocente y me mató encima, güey! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Aún lo que te pasó! ¡Sí, señora! ¡Me mató el régimen! ¡El régimen de Nivera! ¡El régimen de Nivera! ¡Mata también! ¡Qué grande! ¡Es la mafia de acá, güey! ¡Se callan, se callan, se callan! ¡Se callan! ¡Se callan lo que no sepa, crack! ¡Ven, ven, ven! ¡Chapa, chapa! ¡Ven, ven, ven! ¡Como me mates! ¡Te lo juro, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya dice que traigo mi morrita aquí junto conmigo! ¿Qué es eso? ¡Trae su morrita, güey! ¡Qué asco, güey! ¡No voy a ir para allá! ¡Hay mucha gente para allá! ¡Yo no confío, eh! Es que de ese lado hay mucha gente, de ese lado hay mucha gente, yo no... Yo no me meto ahí, eh. ¡Corre! ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El AMLO, el AMLO quiere hacer sus pinches mañaneras. ¡Tu puta madre! Es agresivo, ¿no? Muy agresivo, ¿no? ¿Ora? No le he visto hacer nada. No le he visto hacer nada, dice. ¡Epa! ¿A quién? No he hecho misiones. ¡Ah, tu puta madre! Yo confío en el Prezi. ¡Arriba, Prezi! ¡Arriba, Prezi! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A la calle! ¡A la vida! ¡AMLO! ¡Dices que es tu puta madre y botas por mí! ¡Pedazo de mierda! ¡Pero porco, güey! Es que me parecía el nombre, crack. Ah, pues mira, AMLO no tenía razón, eh. Ya veo por qué no confiamos en él todavía. Como en la vida real. Como en la vida real, vale. Es pito AMLO. ¡Pinche gobierno, puto! Güey, ¿qué pedo? Es AMLO, es AMLO. Adiós, AMLO, a tu casa. Espero que seas un crack. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Y te largas porque el pueblo no te quiere! Güey, esa... Si no... Ajá, es Carlos Trejo, güey. Es Carlos Trejo. Es Carlos Trejo, güey. Puto AMLO, desgraciado, güey. Está jugando con nuestra puta mente. Bota, bota, güey, bota. Espérate, 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 espérate. Vas a cagarla. Vas a flipar, amigo. Vas a flipar, amigo. Vas a flipar, amigo. Vas a flipar, amigo. Vas a flipar. Play again, play again. Bueno señores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así y quieren una segunda parte, ya que tengo más material grabado, pues quiero ver ahí sus likes, quiero ver ahí su comentario, quiero ver ahí que le de amor a este video para una segunda parte porque la verdad es que está súper cagado jugar a este estúpido juego. Es demasiado adictivo. Es una locura. Gracias por ver. Dale like, suscríbete y comparte el video para que más gente lo vea. Recuerda que acá abajo en la descripción puedes encontrar mi Instagram, mi canal secundario donde subo otras cositas y también que tengo un podcast con unos amigos llamando La Palomera donde hablamos de películas y cosas así. Si quieres escucharlo y quieres apoyarnos estaría muy cool que pasara si te lo escuches o lo veas en nuestro canal de YouTube acá abajo en la descripción está todo. Y ya sin más, nos vemos en el próximo video. Ya saben, si quieres segunda parte, pues dale ahí, dale ahí al botón hijo, dale ahí al perro botón. Bye bye.